Echale arriba Y ese coco que quiere Lupe De la vagarra rancollón Y ese coco que quiere Lupe De la vagarra rancollón Que sí, que sí, que no, que no Y ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Y el cangoso es el tamborero Camarada de corazón Y el cangoso es el tamborero Camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Y ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Y ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Y el cangoso es el tamborero, camarada de corazón Y el cangoso es el tamborero, camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo ¡Ah! Y acá en goce es el tamborero, camarada de corazón Y acá en goce es el tamborero, camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Que ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo